Los damnificados de los huracanes Eta y Yota de la comunidad indígena de Huautamar, en el Caribe Norte, con hambre y desesperados, salieron a las calles a realizar una pequeña huelga para que los líderes del gobierno regional les den alimento, ya que desde que fueron trasladados en esta cabecera municipal, no le han brindado apoyo. Según los quejosos, ellos están sobreviviendo todo este tiempo gracias a las personas naturales que le dan un bocado de comida. Gracias. 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 Así quedaron las comunidades de Hallover, Huantabar y Walpazixa del litoral sur durante el paso de Eta y Yota por el Caribe Norte. Prácticamente quedaron devastadas por completo, por lo que los damnificados temen regresar a su pueblo De lo contrario, ellos morirán de hambre y enfermedades